Buenas amigos, vamos a hablar de un nuevo código de avería para nuestra caldera. Es el 128 del grupo Basis Roca, Caldera Novanoc Platinum. Vale, ¿el 128 a qué alude? Bueno, ahí nos está fallando la llama. Hay una pérdida de llama. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver si hay suficiente presión de gas. Vamos a comprobar que el regulador, el mismo filtro que tiene, no esté atascado. Vamos a mirar el cableado de sonda ionización del estrodo, que no nos esté derivando a masa, a la carcasa. Vamos a ver que esté todo bien limpito. Siempre lo digo, la sonda ionización es importantísimo. Que esté bien limpio y que esté brillando para que nos ionice bien. Miramos estas cositas y probablemente lo vamos a solucionar, ¿vale? Chao.